Otro escándalo en el gobierno. La Contraloría encontró irregularidades por 339 mil billones en manejo de recursos para la paz. La Contraloría General de la República emitió un comunicado de alerta por irregularidades fiscales en el uso de los recursos de los OCA-PAZ. La Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa el manejo de los recursos destinados a proyectos de PAC o CAR-PAZ, tras descubrir posibles nuevos hechos de corrupción que han rodeado la entrega de obras incompletas o la suspensión de obras en diversas regiones del país. Estos hallazgos han revelado un preocupante panorama, con un total de 339 mil 668 millones comprometidos en los últimos 20 meses, desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2024. En los recursos destinados para la OCA-PAZ, recursos que hacen parte del Sistema General de Legalías para la implementación de los Acuerdos de Paz en todo el territorio colombiano, la región Caribe sería más afectada tras los hallazgos de irregularidades fiscales, con un total de 43 hechos y una suma alarmante de 106 mil 343 millones de pesos que estarían comprometidos. En este territorio se han auditado un total de 65 proyectos financiados con recursos para la FAS, por un valor que asciende a 939 mil 604 millones. Después de la región Caribe, los llanos se posicionan como otra de las áreas más afectadas en la gestión de recursos de la Paz, con 17 hallazgos de irregularidades fiscales que alcanzan los 62 mil 382 millones de pesos, en 29 proyectos revisados con una inversión de 356 mil 341 millones. La región evidencia una situación preocupante. La Contraloría también ha señalado las principales fallas encontradas en diferentes sectores. En el sector transporte, por ejemplo, el 57% de los proyectos presentan problemas como mala calidad en las obras, pagos mal ejecutados y falta de planeación. En el sector de vivienda, ciudad y territorio, el 19% de los proyectos se evidencian deficiencias en los proyectos de pago y ejecución de obras. Mientras tanto, en el sector de minas y energía, el 12% de los proyectos presentan irregularidades relacionadas con la gestión fiscal y el incumplimiento contractual. El Grupo de Regalías de Ocapaz, además, ha recibido un total de 42 solicitudes ciudadanas relacionadas con proyectos financiados con recursos para la paz desde septiembre de 2022 hasta mayo de 2024. Estas solicitudes han permitido el descubrimiento de 14 irregularidades, con un valor conjunto de 31 mil 356 millones. Departamentos como Antioquia, Cesar, La Guajira y Tolima también se han visto la significada, pues en esto se concentra la mayor cantidad de estos procesos de responsabilidad fiscal en curso, lo que indica la magnitud del problema en estas áreas específicas. Donde el Grupo de Responsabilidad Fiscal de Legalías está llevando a cabo 36 procesos de responsabilidad fiscal, con un monto total de 97.311 millones de pesos. Para abordar esta situación, la Contraloría ha intensificado sus esfuerzos de vigilancia y control fiscal. En colaboración con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de ARIP, se está llevando a cabo un trabajo conjunto que incluye el uso de inteligencia artificial y sistemas de georeferenciación para analizar estos grandes volúmenes de datos y detectar las posibles irregularidades en la gestión de proyectos. Este enfoque ha permitido identificar gastos indebidos, malas prácticas y patrones de gestión fiscal cuestionables en varias regiones del país. Gracias a estos esfuerzos, se han adelantado procesos de policía judicial en algunas regiones para recopilar información y material probatorio sobre posibles casos de corrupción. Además, se han emitido alertas sobre el estado actual de los proyectos.